La televisión digital abierta creció 25% y llegará a 2 de cada 10 hogares a fin de año. El Gobierno Nacional ya lleva distribuidos en forma gratuita un millón y medio de sintonizadores, de los cuales 300.000 se otorgaron en los últimos 12 meses, y la previsión es que de acá a fin de 2015 se entreguen otros 300.000 más. De esta manera, la TDA habrá llegado a 1.800.000 hogares, a partir de la política de Estado de entregar sintonizadores a los sectores más vulnerables de la población, a jubilados y también a estudiantes del programa Progresar. Si a esto se agregan unos 200.000 aparatos comprados por particulares que decidieron complementar el servicio que pagan de televisión por cable o directamente reemplazarlo por la TDA, para fin de año, 2 de cada 10 hogares contarán con este servicio absolutamente gratuita. Frente al incremento que tuvo el abono de la televisión por cable, que en el caso de Cablevisión en los últimos dos años acumuló un aumento del 90%, llegando casi a duplicar su tarifa, la TDA se erige como la opción más barata para ver televisión. Como el servicio de TDA es gratuito, hay personas que, teniendo un servicio pago, eligen la TDA como complemento para ver televisión en alta definición y digital. El único gasto que implica la TDA son 1.200 pesos de codificador y antena. En sitios de ventas por internet, como Mercado Libre, ingresando en la búsqueda Conventor, Conversor, TDA, es posible encontrar una amplia oferta de posibilidades de adquirirla en todo el país. Además, para los jubilados y quienes son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el plan Progresar, la entrega de los equipos es gratuita y se gestiona en cualquier sucursal del correo argentino. ¡Gracias!